¿Va a trabajar usted con personas con discapacidad intelectual? ¿Qué coño es eso? A ver cómo os moveis. Perdón. Coge una pelota. No, solo una. Yo no puedo hacerme cargo de un grupo de tíos de 30 años que se comportan como niños de 6. Mi trabajo es entrenar a jugadores normales. Estos ni son jugadores, ni son normales. ¿Y quién es normal, Marco? Tú y yo somos normales. Somos campeones. Próximamente, solo en cines. ¡Gracias!